Efectivamente, se va a vivir a Estados Unidos y allá hace su vida, tiene una familia y ya no viene a México. Cristal se queda estudiando en Chihuahua. Bueno, pero esa es otra historia que ya vamos a entrar después a la de Cristal. Y yo me vengo a hacer la prueba del CEA. Ok. Dije, si me quedo, qué bueno. Y si no me quedo, pues ni hablar. ¿Y dejas a Cristal con tus papás? Y dejo a Cristal con mis papás. Me regreso a Chihuahua. Y qué será, como los 15 días me hablan. Oye, nada más para decirte que te quedaste en el CEA. Y yo, ¿qué? Y tenía la agencia de modelos y tenía el estudio. Y ya, ¿ahora qué voy a hacer? Y tenía Cristal. Entonces, sí fue como que un verdadero shock de decir, ya me quedé, es mi sueño. ¿Y ahora qué hago? Me dicen mis papás, pues, mi reina, es tu sueño. Te vas. Ya el papá de Cristal ya no estaba por cumplir sus sueños porque sabía que yo me iba a ir, ta, ta, ta. Te vas, pero a tu hija no te la llevas. Y yo, ¿cómo? Imagínate. Cada cuando vas a ir, no es como que, ay, qué padre, pues, nosotros nos hacemos cargo de tu hija, pero tú ya eres harina de otro costal. Entonces, digo, híjole, pues, ya me quedé, va. Y llego a vivir a casa de mi abuela. No, ahí sí te puedo decir que fue un martirio, que pases grande, dice mi pobre abuela. Sí, era un satélite, o sea, yo hablaba, ahí sí, para que veas, yo hablaba por teléfono y rondaba, ¿no? Y a ver con quién estaba hablando y yo, híjole. Ah, ok, o sea, tu abuela estaba encima de ti. Encima de mí, ahí aprendí a andar en pecero, porque la verdad, pues, en Chihuahua, pues, no. Sí. Yo no andaba en camión, no andaba en pecero. Y aquí sí. O sea, fíjate, era en Canal de Miramontes, me acuerdo perfecto. Canal de Miramontes, quién sabe qué. Y ahí vivía, imagínate, hasta Televisa, hasta el CEA, desde casi Pericuapa, Canal de Miramontes, y vete hasta... No se rían, les juro que es la neta. No quiero que digas... Mira, tú llegas un rato ahí, yo ahí vivito a mi vida. En Miramontes, en Coxsport. Por eso se están riendo, yo ahí vivito a mi vida. Pues yo, capaz de que éramos vecinos. Yo ahí en Miramontes y Calzada la Virgen, ahí. Total que ya me había hecho yo súper buena para el pecero y todo. Y ya me dan mi primer beca. ¿Qué? Pues que en aquel tiempo, ¿qué? Como mil pesos, yo creo, o quinientos. No sé, pero era un dineral y yo me sentía ya la... Hijo, en el CEA tener mil pesos era súper chingón. Pero había gente que no tenía... De verdad, te lo juro, o sea, te costaba creo que cinco pesos la comida, pero a veces no teníamos ni para comer. Y éramos una banda. Erlos D'Alessio, Erlos Gaitán, Ruy Alex Gaitán. Imagínate nomás el bandolón. Sí, no me imagino. Ana de la Reguera, Kun Oveker, éramos Mariana Seguane, que es mi... Hasta el día de hoy es mi hermana del alma. Todos son mis carnales, los amo con todo mi corazón. Y pues ahí nos tenías. Oye, ¿qué hora me falta el centavito y los cincuenta centavos? Sí, es cuando empieza la vida, ¿no? Sí, ya más en serio, ¿no? Como de cómo lo resuelvo y ahí vamos. La vida en serio. Ya olvídate que sí, la niña, que porque te ayudaron tus papás, porque tuviste trabajo, porque te compraste... Viene lo fuerte, el dejar a tu hija. Que todavía no te cae el 20. O sea, siempre fui como que... Oye, ¿y ya la extrañabas mucho? O sea, ¿gostaba mucho el trabajo? O al estar tan chiquita, digo, no lo sé, lo pregunto, o al estar tan chiquita tú, todavía no había tanto vínculo. No, no inventes, yo llegué a pesar 46 kilos. De la ansiedad de no verla. Sí, o sea, he tenido la suerte de no caer en una depresión profunda, entre comillas, porque nunca me di cuenta, pero yo llegué a dejar de comer, llegué a pesar 46 kilos, que yo llegaba... ¿Cómo le hacía para ir cada 15 días, Jordi? Nunca me perdí un cumpleaños, primera comunión, que si la carrera del Día de la Madre, pues a ver cómo le hago, pero tenía... Y en el SEAD, con tres faltas, vámonos, te corrían, te quitan el cafete y ahí te ves. ¿Cómo le hice? No sé, güey. O sea, te lo juro que todavía digo, ¿cómo? Claro. Sí, pero una mamá encuentra la manera. Encuentras la manera. Y ahí empezó a mis 21, 22 años, pues, la verdadera vida. Claro. ¿No? Sí, y empezaste ya a trabajar en novelas. No. Todavía no. Es el, bueno, 22 años, y yo llegué en el 94. ¿Ahí empezaste a andar con Ernesto Alesio? Ay, Charito Alesio, te mando un abrazo. Es que ya casado y con hijos y ya. Claro. Yo empecé a andar... Pero fue otra época. Fíjate, es que son cosas bien padres. Yo empecé a andar con Ernie. Yo llegué a iniciación y en primero, estuvimos un año y medio juntos, pero sí, ahí empecé con Ernie y duramos cuatro años de novios. Guau, muchísimo. Mucho. Siempre ha sido de relaciones largas, ¿no? Muy. Fíjate que la gente cree que soy súper noviera y que Charis tuvo muchos novios y más porque esa revista que te inventa tantas cosas y que si fulanito... Y la verdad, no. Yo duraba mucho de cuatro, cinco, seis años y por eso yo creo que creen que soy muy noviera más los que me han inventado, pero la verdad, ay, háganme la buena. Oye, ¿cómo es tenerse suegra a Lupita Alesio? Maravilloso. Al principio sí era la leona dormida, o sea, imagínate que tu suegra sea la leona dormida y yo tenía un departamento cuando me salgo de casa y mi abuela. Ajá. Ah, porque me corrió. No, yo ya andaba con Ernesto, me voy a casa de Gaby Nadjaren y en... Pero ya andando con Ernie dijo, digo, no, ya tengo que buscar un depa para mí. Entonces buscó un depa y ya mi primer departamento de renta, ta, 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 y en eso viene Lupita, viene mi mamá y yo no. Y Ernie dijo... ¿Al departamento? Sí, yo no tenía nada, güey, o sea, pero ubica que no tenía ni un tapete. O sea, era pelón, muy feo. Ah, una colección de velas de todos colores, así horrible. Ahí nos tienes a Ernesto, a Jorge, robándole a Lupita. Ay, Lupita. Esto tampoco nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Pues tenía un bodegón y tapetes persa y salas y unas teles de este tamaño y de su casa hicimos mi departamento. Sí, güey. Y venía para acá. Y venía para acá. Y era Lupita D'Alessio, ojo. O sea, no era que fuera Tatiana. no, era la leona dormida. Sí, sino la reina de los niños, la leona que estaba a punto de despertarse. No friegues. Y nosotros ya con el departamento armado, fregoncísimo, chingón, pero todo de Lupita. Entonces, ¿y ahora, güey? ¿Qué hacemos? El tapete persa, ¿qué hacemos con la tele? ¿Y pero qué hacemos con la cama así de esas como de reina y el tulip? Pues ahí nos tiene sacando todo. Porque venía la leona dormida, pues igual quedó. Ah, no, me acuerdo perfecto que empezaba los de Alesio, que son mis hermanos, a juntar dinero y nos vamos a un lugar, ¿se puede decir, no? Sí, claro. Al CREA. Ah, claro. Y en el CREA. Al parque del CREA, en Tlalpan, donde venden los muebles. Y con los ocho mil pesos amueblamos mi depa. Y regresaron todo lo demás a la bodega. Y regresamos en pedo toda la bodega. Oye, estaban chingones los muebles chingones. O tenía una televisión de este pelo. O sea, yo me sentía, hombre, la cama, te digo, que era así como de Luis XV, ya sabes, así María Antonieta se quedaba corta, ¿no? Oye, ¿nunca se enteró Lupita que tenían sus muebles? Yo, sí, después ya como de que Lupita, pues la verdad, ay, ¿tú crees que no me iba a dar cuenta? Sí, lo primero que, ah, porque el tapete se nos olvidó. Ah, se dio cuenta que el tapete. Qué bonito tapete, pero pues ya no me dijo nada. Entonces, pero a Lupita no le gustó el departamento. Pues no, pues no. Claro. Entonces, y como Erri se la pasaba ahí, una nuera mía no puede vivir, ay, me estoy tapando el micro, perdón, no puede vivir aquí. ¿Por qué no te vienes a vivir a mi casa y yo? ¿A vivir a casa de la leona dormida? Oh, esto suena bien. Entonces digo, no hombre, Lupita, mis papás me van a matar. No te preocupes y con los tamaños que tiene, le hablo a mis papás. Don Sergio, Doña Chayo, ¿cómo están? Quiero que se venga a vivir, Charis, como mi hija, mi casa. Sí, Lupita, cómelo conmigo, ya que le dicen. Claro. Y Erri, ay, mamacita, es Lupita. Sí. Y me fui a vivir con ellos como tres años. Ok. Padrísimo, pero seguía con mi departamento. ¿Y Lupita era la época donde estaba en la fiesta y en las adicciones o no? Sí, no es nada que, no es un chisme, ya lo he platicado mucho, pero sí, yo ahí descubrí el pisto porque pues en realidad no pisteaba, ya ahí empecé a agarrar unas jarras con la leona dormida padrísimas, aprendí mucho, aprendí demasiado, tanto lo bueno como lo malo y creo que fue una gran maestra para yo darme cuenta qué quería hacer y qué no quería hacer. Ok. ¿No? Había cosas que decías, esto no. Que decía yo, híjole, no, por favor, Diosito, esto no lo voy a hacer nunca. Y el ser artista, el tener esa, esa garra, el que me decía, Chariz, el día que dejes de sentir nervio, ese nervio en el estómago, ese día retírate. Entonces aprendí tanto y que a pesar de la vida que llevaba y todo era una chingona. Claro. Oye, y en esa misma época cuando se empieza a dar, bueno, al mismo tiempo empiezas con todas las novelas y ahí ya tenías las novelas y luego empieza Década. Yo empecé con Roll. Andando con Ernie yo empecé con el grupo Roll que era de Sony Music y él saca su primer disco y ahí es cuando tronamos que porque sus giras que las mías que las cartas que los celos que si las fans y ahí se terminó todo. y en el, esto fue en el 96, 97, por el 98 empezamos con Década pero ya cada quien por su lado. Ok. Ahí se hace el novio de Alessandra y son unos pedos. ¿Por qué? No, 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 no. No quieres saber. Todo el mundo me hacía la ley del hielo porque se hizo un grupo que era Alessandra, Pato, Ernesto y Jan. O sea, eran los cuatro con Alessandra y Ernesto. Pero era el grupito y me hacían la ley del hielo y se peleaban conmigo y me decían cosas espantosas y Alessandra no dejaba que Ernie me volteara a ver. O sea, era así de que casi creo que, si yo, pero oye, estás haciendo una novela. Ahora Alessandra y yo somos de las mejores amigas. Fui a su boda. Pero entonces, haciendo la misma novela no dejaba ni que te volteara, no se había muchos celos. La exnovia de cuatro años con la que más se había durado Ernie y lo haciendo en la misma novela, mi reina. Se ha de haber sido bastante complicado. Ahora somos muy buenas amigas, pero sí se las vio y me las vi negra. Y nunca te dijo Alessandra ya después, no manches, yo te odiaba. Sí, no manches, me la bañé. O sea, me dijo, no manches y yo pasé. Le digo, ay, no es que de este Ernie que me estás hablando no es el mismo Ernie que yo conocí. Fueron etapas diferentes. Sí, perdón, ay, no te preocupes, pero dos años de intensidad así de que dices, ay, no. Y luego sí va a ser la gira de década y yo dije, no, zafo. Si aquí en la novela me hacen la ley del hielo, ahora imagínate de gira. No manches. Y es cuando entro a hoy sábado, a conducir hoy sábado. Y ya, ellos siguieron su relación y yo ya me lo pasé bien padre.